Estamos de regreso, ya listos para meternos al inicio de este Sporting. Alianza por la Superliga Stars de Fútbol 7. ¿Alguna novedad más antes de iniciar el partido, Vané? Sí, sí, Gino. Justo te quería comentar que hay ausencias. En Sporting no estará Andrés Mendoza, mientras que en Alianza no estará Raymond Manco. Ajá, Jan... Jean-Pierre Fasabi y Luis Aillon son los árbitros para el día de hoy. Bajas importantes en ambos equipos. Vamos a repasar alineaciones. Primero Alianza, que tiene a César Rojas, el Coya Paricio, Román Ojeda, Giovanni Asensio, Renzo Benavides, Raúl Alemán y Franco Yamashiro, los dirigidos por Carlos Vidal. Mientras que por el otro lado, hablamos del Sporting, hoy va a tener a Eric Delgado, Jorge Chávez, Rubén Almanza, Carlos Lobatón, José Labala Moisela, Cristian Sánchez y Alexander Fajardo, los dirigidos por Miguel Hernández. Se va a iniciar el juego. Tenemos un partidazo. Sí, partidazo tenemos ya. Amigos de Movistar Deportes, ya se juega por la Superliga Stars de Fútbol 7. Alianza y Sporting al arco. Respondió Eric Delgado. Viene el día. Ahí tiene el Coyi, juega largo el Coyi. Ya Benavides. Ahí está Benavides. La buena zona del terreno. Benavides, todo gato. Al arco. Gol. Gol. Gol de Alianza. Villasencio, Ramón. En el 3 minutos, en el arranque, lo más del partido. Se pone arriba en el marcador Alianza. Sí, Ramón lo está ganando con gol de Villavoy. Y Asensio, 1 a 0. Asensio de aparecer atrás, ¿no? Para pegarle fuerte. No, Eric Delgado. No iba a llegar. Ahí no iba a llegar. Villavoy en Asensio con el número 10. Pone exactamente el 1 a 0. ¿Cómo? Por gusto. Hoy viernes por la noche. Le pegó a Yamashir. Uy, mirá que guión de la... Mató la araña. Gol. Mató la araña. Gol. Gol. De Alianza. Lo hizo Yamashir. Ramón, mirá, mirá. Pon el 2 a 0. Está ganando Alianza. Mirá cómo le pegó. Mirá, Ramón, mirá. Mirá, mirá dónde la puso. Mirá dónde la puso. No puede hacer nada, loco. No, loco, no puede hacer nada. No, no. Un golazo. Sí, sí, sí. Golazo. La puso ahí en el ritmo. Román. No, no, va a ir el Coy. El Coy. El Coy. Ahí está el Coy. Uy, pegó en el palo. Ni hablar. Me encanta la... Gol. Tres. Gol. Gol de Alianza. Ramón. Lo hizo Asensio. Tiene que cortar el técnico del Sporting porque los goles siguen llegando. Escuchemos. Tiene que pedir, ¿no? Tienes a cero. Así que vamos a ordenarnos. Vamos, falta todo el partido. Estamos peleando entre nosotros. Estamos peleando entre nosotros. Vamos a movernos. Vamos a romper líneas. Vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Esto recién empieza. Vamos. A mí me gusta el mensaje del técnico de Cristal. Esto recién empieza. Se viene Alianza. Asensio. Pégale, le dicen. Pégale, le dicen. Al arco. Gol. Ramón. Cuatro. Gol. Gol de Alianza. Ramón, cuatro a cero. Esto es una masacre. Lo hizo Ojeda. Cuatro a cero. Está ganando Alianza. Ramón. Cuatro a cero. Va en Alianza. A Sporting. Mirá, mirá, mirá. Mirá que viene y pega ese Ojeda. Ese es el 24, Román, ¿no? Es cierto. Román Ojeda con el número 24, titular. Con el cuarto. Para Alianza. Sale el golfo. Jugar desde el rincón. Va Yamashiro. Y está Yamashiro frente a la pelota. Al arco, Asensio. Uy, ese es el... Gol. Gol de Alianza. Lo hizo Asensio. Ramón, cinco a cero. Cinco a cero. Cinco, Ramón. Cinco. Cinco. Una mano completita. Cinco. El dedicado. No puedo hacer nada. A mí me gusta la... Eri. Tenemos el mismo pie, me parece. Carlitos, lo va a tomar. Y no encuentra el descuento. Gol. Gol. Con el descuento. El Sporting en 10 minutos. Llegó el descuento Ramón. Castillito lo hizo. Sí, Castillito. ¿Sabes quién falta en el Sporting? Sí, dígame. El chino. ¿Quién? El chino. El chino Lozano. ¿El chino? No. Lo que pasa es que el chino Lozano juega en puesta. 12 minutos. Va Carlitos, lo va a tomar. Carlitos se anima de ir a pegar. Lo va al arco. Golazo. Gol. Qué fuerte. Gol. Está molesto. Está molesto. Está molesto. Golazo del Sporting. Se molestó Carlitos. Mira cómo le pegó Lova. Mira cómo le pegó Lova, Ramón. Claro, la molestia. Mira, qué fuerte le pega. Qué buen pie tiene Lovatones. Qué buen pie. Carlos Lovatón. Minuto de hidratación. Ciro, Alemán, Alcoy. 22 minutos pasaron. Y la gente de... ¡Uy, Renzo! A él le dejaron. Gol. El de Alianza. Renzo Benavides pone el 6 a Ramón. Pero mira cómo gira. Mira cómo gira, Ramón. Mira, 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 mira. Ahí está. Deja girar. Se va a vacunar. Se va a vacunar. 6 a 2 el marcador. Porque él sabe jugar solo. Es un trabajo silencioso que hizo todo el partido. Mientras estuvo en el campo. Mira. Y lo dejan girar. Y le pega después. Después le pega. Ineludible con la Superliga Stars. De fútbol 7. Lovatón. Lovatón. Lo dejan. Lo dejan. Lo dejan. Habla con el árbitro. A ver, ahorita lo llamo. Dile, dile, por favor. Llámalo. Llámalo. Árbitro. Árbitro. Cortes ha terminado el partido. Claro que sí. Ha ganado Alianza. 6 a 3. Se ha quedado con la victoria. Y ahora la próxima fecha Alianza jugará frente a Embajadur. Partidazo. 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 Y tiene el Sporting frente a 11 machos. Vamos a tener una nota con la figura del partido.